¡Bienvenidos al taller de aeronáutica! ¡Es hora de poner nuestras manitas a trabajar! Este terminal es muy importante en la escuela bíblica de vacaciones porque estimula y fortalece la atención, aprendizaje y las habilidades manuales de los niños. Además, fomentan la creatividad y la imaginación. Pero lo más importante es que graban las verdades bíblicas en su mente. ¡Y es muy divertido! A continuación te presentamos algunas sugerencias para realizarse en esta semana que vamos a volar con Jesús. Recuerda que las manualidades deben de ser algo útil y que el niño y su familia puedan usar o ver diariamente para reforzar el mensaje que aprendieron. ¡Manos a la obra! Podemos hacer un portarretratos de madera o cartón. Cortemos nuestro material en forma de avión o helicóptero. Pongamos una sección resaltada donde irá nuestra foto y pintemos. Aquí hay otras opciones. Portallaves, toallero, base para cepillo de dientes, tarjetero, adorno para la puerta, rompecabezas. Puedes hacer también unas casitas para el té. Necesitarás tela, cajas de leche, silicón frío, foamy, abatelenguas, pinturas, tijeras y sobres de té. Portapapel higiénico. Necesitarás una botella de plástico grande, bies, tijeras y silicón frío. Avioncitos para el refri. Se necesitan tarjetas de papel, pinzas de ropa, pintura, imán, abatelenguas y silicón frío. Para hacer una estuchera de tela necesitarás una tela para el exterior, bies, colores, tela para el interior, silicón, botón y tijeras. Para hacer una estuchera de plástico necesitas un cierre, botella de plástico, silicón frío, bies, tijeras, colores y stickers de aviones. Un adorno de flores. Necesitas botella de plástico, aerosol, tijeras, silicón, palitos de madera, la mitad de una esfera de unicel, bies y flores artificiales. Estas son algunas ideas que esperamos sean útiles para ti.